Bien, como veis lo tenemos con los gráficos al mínimo posible porque el portátil no da para más. Un juego en realidad virtual consume más y ya de por sí el Slender de arriba, que es la versión utilizada o con mejores gráficos, pues pide más ordenador y portátil no da para mucho más. Creo que me agita el volumen a tope. No, no, no suba tanto. Esto no es lo ideal para jugar con radio virtual, va a cosas de 15 frames por segundo, creo, o algo así, dice Fraps. No, veo como el culo. No, no se trata de eso, se trata de la fluidez con la que lo ves. Como el culo lo ves porque los gráficos están como el culo. Pues eso digo. Pero no estaba hablando de eso. Nada, parece que pide Minecraft. Minecraft, Minecraft, es otro que podríamos jugar con la gama. ¿Ves algo? Porque yo casi no dije nada. No veo una caca. A la izquierda. ¡Ay! ¿Casa? ¿Qué más se ve? Te repito, está lo gráfico al mínimo. Además cualquier cosa parece que se mueve y asusta más. Porque como va tu botán, ¿a dónde voy? Pues no lo sé. Ah, busca cosas por aquí a ver qué ves. Mira eso, ¿qué es eso? Dos. Dale. Ahora ya va, espérate, proba con otro botón. You don't have black slide. Que necesitas una linterna. Es que no está. Pues pasando a otra habitación. Yo creo que tenía que estar en la cocina. O aquí. ¡Ah, mírala! No, lo de eso. Triángulo. No tienes una linterna, pero si es eso. Ya está. Ah, vale. Lo que no sé es cómo la han chupado. Está mal calibrado o algo. No sé. No sé. No sé. No sé. Déjame un momento, que es para ver si tienes algún botón para calibrarlo. ¡Ay! ¿Qué? ¡No has hecho eso! ¿El qué? ¿Si no he hecho nada? ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Calla! A ver si no he parado ahí. ¿Quién? Yo qué sé. Está claro que no está bien calibrado porque tú estás mirando para otro lado. Todo estar Fal своía. Vale, Jar. ¿! Yo. ¡Ah! 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 ¡ista para hacer eso! ¡No te rías! ¡No me le has asustado tú! Ya me lo esperaba que te miese ahí. Pero no te lo hemató struggle. ¡Madernidad! ¡Padre mía! He comido un infarto, encima se ha descalibrado esto. ¿Por qué se asusta al tío? Me pone nerviosa Mira, las llaves Ala, tira a abrir la puerta a esa Me parece que está al final del pasillo de aquí De aquí arriba Mira un poquito más a la derecha ¿Qué? ¿Qué pasa? Es que estaba ahí, estaba ahí Ya, ya, pero hay que irse Echando vistos ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? Me da risa nerviosa ¿Risa nerviosa? No, no lo descargas tú ¿Qué haces? Nada, nada ¿Está ahí? No, no, no está ahí No está ahí ¿De qué te has asustado? De nada ¿De qué? De un árbol, vale Me asusto de un árbol Derecha un poquito más a la derecha Derecha, no, no, derecha, derecha ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cabrón eres? ¿Yo qué? ¿Que si no está ahí? ¿Qué sí que está ahí? ¿Qué no he visto? ¿Qué no está? ¿Qué no he visto? ¡Míralo! ¡Ovni! ¿No es eso? ¡Que presiones en la puerta! Por encima te crees que he sido yo. Parecía un tío con una camisa de rayas. Y Slender lleva una camisa de rayas ¿Desde cuándo está pico? Deja a mí. Vale, vamos para allá. Ahora sí que se trata de buscar las 7 páginas. Sin que nos mate antes el cabrocito este. Pero llevamos la linterna. Ahí, ahí hay algo seguro. Mira, una. Vale, tirando. ¡Ya empiezan a los tamborcitos! ¡Odio los tambores! ¿Iquierda? ¿Iquierda, izquierda? ¿Que te ha pasado algo? ¡Uh! No me gusta. No te metas del todo. Vamos a mirar desde la periferia. Creo que la he visto, la izquierda. ¿Adelante? ¿Derecha? ¡Ahí! ¡Vámonos de aquí! ¡Corre! ¿Sabes correr? Por aquí no se sale. ¿Por dónde? Por ahí, por ahí. Por ahí, corre. ¡Corre! No puede correr más. Pero no miren a los contenedores. Es que el camino otra vez y a la izquierda. ¿Por dónde? ¡Hay árbol! ¡Ay! ¿Qué haces? ¿Por adelante? ¿Por qué ha salido? ¿Qué voy a hacer? ¡Qué susto más feo! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que no gires la cabeza! ¡Que si no, no! ¡Pero si es que está ahí! ¡Pero si es que estás mirando tú para allá! Me he girado ya dos veces de donde está él. Y me va llevando a donde está él. ¡Pero porque tú mueves la cabeza! Si mueves la cabeza... ¿A dónde vamos? Quiero saberlo. Pues no lo sé, pero ten la cabeza quieta. ¡No puedo! Ahí tiene que haber una nota. ¡Ahí está! ¡Chumba, chumba! Claro, me da vuelta, me da vuelta. Por ahí. ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Ahí! ¡Taki, corre! ¡Que no muevas la cabeza! ¡No la he movido! ¿Por dónde ahora? No lo sé. Fija de frente. ¡Qué payaso! Esto es lo de antes. ¡No! Esto es otra cosa y no quiero entrar ahí. Eso es lo último. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Vamos a mirar por alrededor? Mira, ahí hay algo. No, no, no. Son cazas deléctricas. ¡No te pares, por favor! ¡Corre! No puedo estar corriendo todo el rato. Sí, por favor. Por si me cansa el dedo. Por si lo tienes que hacer. ¡No te asomes! ¡No te asomes así! ¡Que igual está por ahí! El tío no va a estar adentro ahora. ¡Que no! El tío se teletransporta. Mira, ahí hay algo. ¡Alicia, es una caja! ¡Está aquí, que está aquí! ¡Aaay! ¡Que no tú eres! ¡No hagas eso! ¡Tonta! Tú te estoy diciendo que te vayas de aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Qué cagao eres! ¡Madre mía! ¡Oh Dios, tío! Este, lo odio. Como para estar en el bosque y que me proteja. Si no hay un Slender que se teletransporta de un lado a otro y se te sale enfrente la cara... ¡Mierda! ¡Está por aquí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo! ¡Me cojiste la mano! ¡Ah! ¡Querrte con el pelo! ¿Qué pelo? ¿Con qué me has dado? Con nada. No. ¡Le damos cuatro! Son ocho, ¿no eran siete? Son ocho. ¡Chao, corre! ¡Corre! ¿Y ahora? ¡Corre! ¡Corre! ¡Va, pero! ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! ¡Que aquí hay una valla! ¡Ay! ¡Yo me muero! ¿Qué haces? ¡Es que no la he visto! ¡Ay! ¡Hijo de mí! ¡Que está ahí! ¡Por ahí! ¡Corre! ¡Que está ahí! ¡Corre! ¡Madre mía! ¡Me ha cogido! ¡Me está cogiendo! ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya! ¡Ah! ¿Ya se ha ido? ¡Pero desde la casa! ¡No, aún no! ¡No lo último! ¡Lo mejor para el final! ¿Te va a pillar antes? ¿Y eso qué es? ¡Esto qué es lo que es! ¡Ahí que hay una! ¡Pipo! ¡Corre! ¡Estás pitando! ¡Siete! ¡Siete! ¡La última está en la casa! ¡La casa! ¡Pero tarda la vuelta! ¡Claro! ¡La casa está aquí! ¡Hay que entrar! ¡Hay que entrar! ¡Hay que abordar esto de una manera! ¡Corre! ¡Corre! ¡Estoy corriendo! ¡Ya no corro más esto! ¡Hay que abordar esto de una manera psicológica! ¡Y es que va a estar aquí y me va a matar! ¡Hijoputa! ¡Ya! ¡Ya te pillo! ¡Ya te pillo! ¿Me has pillado? ¡Pero sube la linterna! ¡Que si no no vemos ahí nota! ¡Aquí! ¡Más tierno! ¡Me ha enviado ahí! 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 ¡Estoy un atarde! ¡Jajaja! ¡Me ha enviado ahí! ¡Me ha enviado ahí! ¡Jajaja! ¡Me ha enviado ahí! ¡Me ha enviado ahí! ¡Me estoy viendo! ¡Me ha enviado ahí! ¡Capu! ¡Pero no lo mire! ¡Pero así no se mueve! ¡No, no me jodas! ¿A ti? ¡Jajaja! ¡Capuyo! ¡Te he ganado! ¡Hasta luego, Lucas! ¿Y ahora qué? ¡Que me va a matar, fijo! ¡Luca! ¿Que? 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 ¿Que te has librado? ¿Pero si yo no estoy haciendo nada? ¿Esto pasó? ¿No es que sí? No pasó, no No, la linterna la pongo yo, pero me estoy teletransportando para todos lados ¿Qué me estás cortando? Me lo he pasado, es la primera vez que me lo paso Y con las gafas Me siento idealizado hoy Nos ha costado Me he pasado la primera pantalla, hay más Hay más, se pueden seguir jugando más Pero me he pasado una Yo ya he tenido experiencia por un montón de tiempo Pero bueno, en fin, si queréis que sigamos pasándonos las diferentes pantallas que hay Esta es en el bokeh, luego hay más No sé si hay más A ver qué está abandonado, cosas así ahí, pero hay más Así que Si os ha gustado Dadle al like Si no estáis suscrito a mi canal Pues podéis suscribir Abajo, como siempre, os voy a dejar mi Twitter y mi Facebook Bueno, como siempre, no Como desde hace dos o tres vídeos que lo pongo Os dejo mi Twitter y mi Facebook Y como siempre, me podéis comentar cualquier cosa aquí abajo en los comentarios O mandadme un correo a preguntalarrueque.com Así que, si queréis que Sigan con las siguientes pantallas Ponedmelo por ahí abajo Eso es todo por ahora Nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.